Criamos en esto, estamos viviendo en esto y nos vamos a permitir que esto suceda. Por eso yo creo que estas movilizaciones van a ser cada vez más grandes y ojalá que hoy se rechace esto en el Parlamento y se sienten la gente a estudiar técnicamente a ver qué alternativas se les puede dar si es que verdaderamente se necesita más recaudación el Estado. Pero primero el Estado también tenía que estar cobrando a los evasores de impuestos. Y ahí sí nos alcanza a buscar otras alternativas. Y también las alternativas importantes, uno de las alternativas, lo digo personalmente nomás, puede ser el tema del IAGRO que es el RENTA. RENTA. Había mucha gente importante que decía, yo no sabía que ustedes pagaban RENTA. No, 10% RENTA. Entonces, ¿por qué no RENTA por lo menos por la ganancia, no sé, aumentar algo? Eso podía ser una de las alternativas, ¿no es cierto? Y bueno, el IVA está también que podemos analizar y tocar y bueno, yo el IVA lo veo un poco más difícil. Pero otra situación no le veo, no le veo otro. Y este, este en cero, ni uno por ciento, este no podemos pagar, este planteamiento por la operación grano bruto de la exportación. Esto es algo invisible. Esto es un crimen lo que están presentando. ¿Y por qué lo presentan, don Agustín? Y lo presentan porque hacen un convenio, un convenio con, según entendí, entre los políticos, un convenio sin pensar y sin estudiar y sin analizar técnicamente. Por eso lo presentan. Por eso mayoría de la gente en el Bahía están en contra, porque están analizando bien. Es impracticable, es inaplicable. Eso es la realidad. Y muy importante que la gente hoy vengan acá. Qué lindo es estar acá al costado de la ruta. Yo creo que no tenemos tantos problemas, hay tantas dificultades. ¿Ni no tiempo? Yo creo que ni un tractor tiene que quedar en su casa. El tractor hay que traer. Los otros después, más adelante, si hay necesidad, vamos a traer. Pero los tractores, los camiones, eso hay que traer, hay que demostrar. De eso depende toda la situación. También está diciendo un medio de prensa que los campesinos, vamos a decir, son más que... No, los productores son mucho más, porque hay empresarios grandes, hay grandes productores, hay medianos y hay chicos y hay miles y miles de productores chicos que están cultivando maíz, que están cultivando trigo y que están cultivando soja. Y eso van a desaparecer. Entonces no es cierto. Nosotros, por voto, creo que estamos mucho más que los campesinos. Eso lo digo sinceramente. Aunque muchos campesinos están con nosotros, gente que están... Pequeños productores que están trabajando. Y eso van a ser... Y esa también es la fortaleza de Colonia Unida, que tenemos muchos pequeños productores. Y realmente, ¿qué es? Y lo más perjudicado son ellos, ¿no? Y lo más perjudicado. Ellos van a desaparecer, no van a poder trabajar. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Acá en la colonia, ustedes vieron bien, 45 días de lluvia. La gente empezaron a robar porque no tenían más para comer. Por ejemplo, si vos trabajas con un albanil de ayudante o de... Estás trabajando con la albanilería y 45 días no tenés trabajo. 45, tú patrono, a lo mejor los 15 días te va a dar algo y después ya no tienes también que darte. Entonces, la situación en nuestra economía es muy, muy difícil. Hasta... Estoy hablando de Colonia Unida. No quiere ver otros lugares como Pilar, como otros lugares que están pasando muy mal. Esta lluviarada realmente fue algo muy difícil de superar. Entonces, fue muy difícil. Por suerte que hoy estamos teniendo un buen tiempo. Pero si este continuaba, ¿dónde va a parar? Eso fue algo realmente catastrófico lo que pasó en nuestro país por un tema climático. Y la agricultura pasa todo esto. El tema climático, seca, frío, cuántas... Mercado, hay tantas cosas que el productor tiene que superar para llegar a tener su dinero en su bolsillo. Por eso yo le invito a toda la gente acá de Colonia Unida y sus alrededores. Vengan a compartir con nosotros hoy al costado acá de la ruta. Yo creo que hoy tenemos que estar todos juntos y compartiendo acá. Y apoyarnos todo esto para que le digamos no a este impuesto que va a perjudicar enormemente a nuestros productores. ¿Cómo están manejando lo que está pasando en la Cámara de Diputados y Senadores? ¿Qué piensa usted que va a pasar? Bueno, yo no quiero opinar. Lo único que le digo es que ellos están sintiendo bien de la reunión de ayer. Yo no quiero opinar, pero yo creo que 25.000 personas... Eso no se junta en uno, dos, tres días. Es así nomás. Eso no es fácil, 25.000. Acá, igual que un trajetorazo. Esto comienza de a poco y de a poco va subiendo. No es que el primer día te va a llenar todas las... No, no es así. Y yo creo que hoy esto va a suelar grandísimo el primer día. Entonces, realmente ellos saben bien, están analizando bien lo que están haciendo. Y creo que tenemos un tema político a muy corto plazo. Yo no quiero perder mis elecciones por manejar mal la situación. Entonces, yo creo que acá hay un pacto político a los apurones, sin estudiar técnicamente. Y ahora toda la gente le está demostrando que esto es inaplicable. Entonces, para mí que sea aprobarse, no se va a aprobar. Y lo que quiero decir también es otra cosa. De que del 15 bajen al 10% de la población. No, es igual para nosotros. Este proyecto tiene que ser rechazado. Totalmente. Y tenemos que hablar de otras alternativas. De esto no podemos hablar. Nosotros somos los que más pagamos impuestos en este país. Eso es, pagamos renta, pagamos IVA y pagamos por todo lo que estamos tocando. Yo le quiero comentar a usted una cosa. A consecuencia de la producción, yo soy presidente de Colonia Unida. Yo tengo mi salario, tengo mi dieta, mi salario. ¿Sabes cuánto impuesto pago? Y eso es consecuencia de esta cosa. 20%. 10% IVA y 10% renta. 20% yo pago de mi salario. Estoy pagando impuesto. Y eso es consecuencia. Si no había sector productivo, yo no iba a tener salario. ¿No es cierto? Así como la tercera verdad, si no había un gobierno, no tenía su salario. Entonces, eso es así. Entonces, el sector productivo es el que más paga impuestos. Y no podemos pagar más. Y si en algo tenemos que buscar técnicas y podamos, depende, no hay ningún problema. Pero principalmente por la ganancia. Si ganamos más, pues paguemos más. Pero si ganamos menos, paguemos menos. Y si no ganamos, no pagamos nada. Eso es lo justo que tenemos que llevar. Pero no imponernos este tipo de impuestos. Este impuesto es por lo que yo facturo bruto de mi venta de mi producto. Si es 350 dólares la tonelada, y yo voy a estar recibiendo nomás, a lo mejor, 2.80. Pero ellos me van a cobrar por los 350 dólares. 15% y eso va a llevar a la quiebra, a la agricultura paraguaya. Principalmente de los granos. Porque no tenemos que hablar solamente de la soja. Acá hay tres productos, los que están por ahí. Y después van a venir el arroz, van a venir con todo, con el girasol, con la canola, con todo. Y el trigo, y el maíz, y la soja hoy lo que están presentando. ¡Suscríbete al canal!